Y a menos de 48 horas de haberse iniciado el 2011, ya se registraron los primeros tres suicidios en el estado de Puebla, en los municipios de Quecholac, Tepeaca y Jicotepec de Juárez. El primer suicidio se registró en la población de San Bartolomé, ubicado en el municipio de Quecholac, lugar en donde Fernando Esteban Nabor, de 35 años de edad, murió asfixiado tras ahorcarse en su cuarto. El segundo suicidio en la población de Santa María, esto es perteneciente a Tepeaca, donde Elizabeth Liliana Luna Reyes, de 26 años de edad, murió a consecuencia de asfixia por ahorcamiento en su domicilio. Sus familiares señalaron que la oxisa fue encontrada también en su recámara colgada de una repisa con una bufanda que se había colocado en el cuello. Y el tercer suicidio se llevó a cabo, se registra, en Jicotepec de Juárez, allá en la Sierra Norte, en donde Roberto Quiroz Montes, de 38 años de edad, murió por traumatismo cráneo encefálico, producido por proyectil de arma de fuego. Cabe recordar que el año anterior se reportaron 204 suicidios en total, mientras que en el 2009 fueron únicamente 188 y en el 2008, 162. Cabe recordar que el año anterior se registra, en el 2009 fueron únicamente 188 y en el 2008, 162.